Bueno, pues nada, pues me voy a ir con Kavira por ahí Pues en el otro equipo en la anterior partida ya has visto o sea, no sé un vigil de repente nos mata a 5 porque somos bots y luego pues se caga encima la verdad, o sea Qué random son las partidas, tío Toma, hostia Bueno Somos uno menos ya en el equipo Ah Bueno Interrogo Interrogación No Me tocada Llena afuera, en el balcón Joder Si Es 1 HP Ah Arunee Hostia, qué guapa la skin de Arunee Tío, cometa la llena de verdad, por favor Vale, estáis jodidos, ¿eh? Se me ató por abajo Vamos, amigo Uno para uno Se metió ¿Se metió? No, 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 había visto cualquier cosa Buah, como se lo juega, tú Madre de Dios ¿Quién es peor? Estuvo el cero, yo creo que el cero Si, 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 si Si no lo mató antes Si, si, si Si no lo mató antes el cero Yo creo que es peor La verdad ¿Qué hace tirándome a la cámara? Va a tirar otra Que mala es el arma de cero, tío No me gusta nada, tío Malísimo Sí, la verdad Además que A ver, estaba claro, yo creo El cero no se entera mucho de cómo va la cosa Yo creo Tiene menos reflejos que yo que sé La reacción La reacción Me parece el Wadowne con 200 de pinto Hostia, hostia Pero lo de los drops de R6 ¿Qué es exactamente? O sea, ¿qué hay de drops? Si no hay competitivo ni nada, ¿no? Ahora mismo No, creo que no Entonces los Pero los drops ¿De qué son? Son Son la skin Son por Halloween Ah, son por Halloween Vale Sí Porque dieron la cabeza de Mirusi Una que estaba muy buena Ya Dieron una skin para esta Para la MP4 creo que es La de Rook, Mirusi Ya Y Ahora creo que están dando el cuerpo Así que Está bien O sea, pero ¿Tanto tiempo de drops, tío? Sí Dejaron una semana cada uno Por cinco días Se están frotando las manos Entonces, caramelo Increíble Una semana cada drop Qué barbaridad ¿Y cuántos Cuántos son? Has dicho tres, ¿no? Sí Y después han dado Han dado otros Tipo Dieron estos Y unos normales Así que Digamos, dieron alfapack Y eso Lo normal Gente para azul Está bien Gente para azul, creo Uuuh Ram Divertíos Aguanta, amigo Aguanta, amigo Voy, amigo Lo tiene Laruni ¡Conmigo, mío! ¡Conmigo, conmigo! ¡Laruni, por Dios! ¡Me ha vendido! ¡Madre mía! ¡Qué vendida! ¡Qué vendida! ¡Vendido completamente! ¡Qué vendida! ¡Madre de Dios! Tú Yo diciendo Vale, nos lo cargamos Tú ¡Madre mía, Laruni! ¡Qué vendida! ¡Qué empanada! Sabe que está solo Y no me ayuda ¡Joder! ¡Qué vendida! No, pero no vayas solo tú también Que te mata No, 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 no Confío en ping Confío en ping No, si yo es mal Por si se acerca Si no, te hace lo que me ha hecho a mí Cuidado que puede ir el otro, ¿eh? Hay que confiar en que Laruni no mate Laruni se está pegando con el otro Vale, está solo en montaña Vamos, Laruni Nah, puta madre Bueno Aruni, go kill him En montaña En bathroom Lo HP Vale A ti Bueno Esto es increíble, tío O sea, a mí Me mata con el escudo Pegándome en la caja de la hostia Y tú le pegas Primero el cuchillazo Le quitas el escudo O sea Yo antes le hago eso Y como si nada Y a ti sí te lo hace, tío Este juego es maravilloso, tío En verdad es un buen O sea Los franceses Son nefastos, ¿no? Pero Francia es un... Está bien No, pero Pero los franceses Es francesa Y también O racista O racista a total Con los franceses, ¿eh? Lo siento, pero es lo que hay No, pero sí Francia... No me importa que sean franceses Claro Claro, es que... ¿Y cuántos días te vas? Eh... Hasta el... Próximo sábado Uh... O sea, una semana, literal Más de una semana Sí, sí Quedan 10 segundos Joder Muy bien, muy bien ¿Y te vas con alguien? ¿Te vas solo? Eh... Nada, voy a ir a ver a mi güera Ya Lamentablemente Lamentablemente Recargo munición Lamentablemente Lamentablemente Jajaja Ah, y Monty, vuelta Esta montaña, tío Como lo odio Creo que igual En ranked Siempre lo he baneado Porque es insoportable Perla contra un Monty Más de un Un ¡Uy! Una no a mais Fuerte a calé Rimpi De ahí mas afuera No te la puedo creer, boludo, que me va por ladronero Bueno ¿Dónde están los otros? Están afuera Tanto demos como montaño Ah si tengo montaño conmigo Interlogo Interrogación Tres en tres tu, increíble Impresionante Buen estima Oh se cayo A ver a ver Un doble de pistolas tu Nada, el tío si hubiese sido bueno me hubiese matado, vamos, 50 veces, ¿no? Te cagaron, te cagaron la dock, ¿eh? No entiendes Tiene mute Sí Joder de puta Y Kapkan Pues ya, ya se por lo que voy a morir y estar lona Literal, ¿eh? Un puente ahí, pasando Sí, sí, sí A ver, voy a... Atarquear al... Sí Sí Sí, está acá en CCTV, en la puerta ¿Sí? ¡Sale, sale, sale! ¡Muerto! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No sé qué iba a hacer por otra vez, ¿sí? Pues menos mal que es malo, si no De la que me estoy librando, tú, en esta partida Increíble Pues voy a hackear cámaras, que tienen mal que iría Abre, abre la puerta, meto llamada Dale Ah, con escopeta, bueno, es increíble Bueno, y te metes Cerca, cerca Está el bandit en C cuartito Este es el único que estaba ahí El otro en Fuentes ¡Bueno, amigo! Facilito Tío, me voy a poner a mirar cámaras, tío Se mete el hueito único en una escopeta con el este, ¿sabes? Oye, pues nada Tendré que seguir de la verdad Tendré que seguir de la verdad Tendré que seguir de la verdad, yo que sé Tendré que seguir de la verdad 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 Tendré que seguir de la verdad